No recuerdo, arriba la mitad, ¿sí? Venga, ¿preparados? Hay que cantar, por favor, tenés, uno, dos, y... Arriba la mitad, amarete, el día de santo ahí te veré Arriba la mitad ya te contaré Amores he tenido, amores tengo A ninguno he querido de la resalada A ti te quiero, a ti te quiero, niña A ti te quiero, amores he tenido de la resalada Amores tengo Arriba la mitad, amarete, el día de santo ahí te veré Arriba la mitad ya te contaré Si te existe, si te quiero, pierdo la vida Pierdo la forma y muy probablemente vida Mi hermosa la vencí No está ni más de casa, vuelve por ahí Mi hermosa la vencí Entre las marcas del pueblo, le diste el malo latido Tengo el flor descubierto, el mirador decidido Arriba la mitad ya te contaré Arriba la mitad, arriba con él Arriba la mitad, que es tu lugar de ser Un parqueo me pretende y quiere llevarme a pagar Yo le digo que no quiero que nadie pueda matar Arriba, tranquilo, arriba con él Arriba, tranquila, segura de ser Arriba, tranquila, al amanecer En día de salto a bañecer Arriba, tranquila, ya te contaré Amor es el querido, amor es el no A ninguna he querido, era resalada Así lo hicieron A mí me quiero, niña, a mí me quiero Amor es el querido, era resalada Amor es el no Arriba, tranquilo, arriba con él Arriba, jovena, segura de ser Muy bien